El número de las personas en las manifestaciones han disminuido, pero su coraje y dolor dicen ha aumentado. Esto después del reciente reporte de autopsia revelado por la Oficina del Forense del Condado de Sacramento. Los activistas dicen que esto no distrae de lo ocurrido el 18 de marzo. Los nuevos datos revelan que dentro del sistema de Stephon Clark tenía codeína, cannabis y cocaína, entre otras sustancias. No importa ya lo que digan los reportes, aquí lo que está muy claro es que Stephon fue ejecutado. Y otros no creen lo que arrojó la autopsia. Las protestas han continuado por las últimas seis semanas, cada vez con menos alzando su voz. Ahora solo dejan que las pancartas colgando de la cerca hablen por sí mismas. Y es que esta misma, rodeando la Oficina de la Fiscal del Distrito, Ann Marie Schubert, dice la organización de Black Lives Matter con otros activistas comunitarios, muestra que en vez de progresar, dice, está empeorando la situación. Dice que poco a poco la esperanza de lograr justicia para Stephon Clark se va a hacer. Se va acabando y los resultados de la autopsia del condado no va a cambiar nada. Dice que esto parece ser un juego y que la relación entre la comunidad y autoridad de CIE, como siempre, ha estado. Casi han sido dos meses desde la muerte de Stephon Clark y aún la fiscal del distrito no ha anunciado después de estos resultados del condado si pronto tendrá este caso en sus manos. Y esos activistas dicen que cada día es más difícil. Anuncian que se presentarán de nuevo este jueves los activistas en frente a la oficina de la fiscal del distrito. Dicen hasta que haya justicia. En Sacramento, Susana González, somos Noticias Telemundo.